Chicos, ustedes no saben, pero es que hoy me ha dado muchas ganas de comer un pocotón de chocolate Entonces vine aquí, agarré la tableta y dije, voy a pedir un montón de dulces Miren como esta paletita de aquí Y debería haber chocolate también para pedir A ver dónde el chocolate, bueno, podemos pedir esta bebida, esta soda que también es dulce Y esas galletitas también Y podemos pedir estos de acá que a veces se salen chocolate Y vamos a ver si es que salen chocolate Y eso, y estoy muy feliz porque es día de dulces Oye, morita, muy buenos días Me ha llegado una notificación a mi celular de que han llegado compras de muchos dulces ¿Me puedes decir qué es eso? Es que es día de dulces, papá Mira, esto tú sacas así y vamos a ver si hay chocolates No te comas los chocolates, papá, que es para el video, por favor No, pero a ver, te explico Tú no puedes comer este tipo de cosas porque eres una niña Si comes mucho dulce, te vas a hacer daño a tu estómago Pero papá, es día de dulces y también sabes de qué es momento De un reto de likes Sí, cuántos likes para el día de hoy, papá Un reto de 222 likes 222 likes para el día de hoy, chicos, así que no se olviden de dejar su like y suscribirse La palabra del día de hoy es chocolate Sí, bueno, dulces también puede ser Bueno, cualquiera de los dos pueden dejar su corazoncito y les estaré Bueno, pueden dejar su comentario y les estaré dando corazoncito ¿Qué está pasando aquí? Así es, morita ¿Qué pasó? Pero ya te he dado la orden, no te vas a comer ninguno de estos chocolates, ¿vale? Pero mira, ese no era chocolate, ese era popó Mira, esas bolsitas, papá, que yo he pedido Y que he pedido como, cuidado, papá, no te resbales con la popó Mira, he pedido aquí Pero yo no veo nada, ¿cuál popó? Aquí había popó, aquí hay algunas bolsas cuando tú las tiras Salí con popó, entonces, mira Mora, pero le acabas de tirar popó encima del chocolate Y te vas a comer el chocolate con popó dentro Ay, no, Dios mío, mora, eres asquerosa, mora No, mora Oye, 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 oye ¿Tú cómo eres capaz de tocar dos bolsas? Una que tiene el chocolate y otra que tiene popó Porque las bolsas tienen ese sentido Mira, mira, papá Voy a coger estos chupetines y los voy a poner ahí adentro Y también tengo galletitas, mira, papá Galletitas, galletitas Ese es para ti, ese es para ti, mira, mira, mira Dios, te acabas de resbalar dentro de la... Ay, no, 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 qué asco Ay, no, aléjate, aléjate No, no, aléjate, tú te llenaste de popó, aléjate Pero galletita para ti, papá Suéltala, suéltala, yo la agarro de lejito, suéltala Muchas gracias Oye, pero ya, 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 no más dulce, no más dulce Te pruebo rotundamente tener contacto con el dulce, morita Pero no he comido nada todavía, lo estoy poniendo todo adentro Mira, más chocolate, chocolate, chocolate ¿Y sabes qué he pedido, papá? Mira, en estas cajas he pedido más bolsitas de estas He pedido un montón de galletas y un montón de chupetes Pero lo que pasa es que estas cajas se pusieron juntas Entonces si me ayudas a separarlas, sería muy genial Así, mira Oye, mora, pero te explico algo, mora ¿Qué? Ya es mucho dulce que tienes junto ya No vas a volver a comprar y no vas a volver a comer Te lo he dicho yo, es una orden y tienes que hacerme caso A ver, papá, pero aquí hay un montón de cajas con muchas cosas Y pues uno no puede desperdiciar la comida, así sea dulces ¿No te había dicho eso, mamá? Estoy pensativo porque la verdad no es así ¿Cómo no? La comida no se desperdicia No te habían dicho nunca desde pequeño Sí, morita, pero esto no es comida, esto es dulce, morita Dime tú en qué, en qué, dime morita Mírame a la cara un momento y deja de meter dulces que esto parece Va, ven, van, ven, van, ven, van, ven No más eso, morita ¿Qué, qué, qué? ¿En qué chorizos te ayuda un chocolate a tu nutrición? Dime Morita, basta, basta, basta Come, mira, come calabaza, come calabaza, ya mismo, ya No, yo no quiero calabaza, además esta cabalaza ha estado acá afuera Y como ha estado acá afuera No importa, morita, come, 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 come No, no, porque Morita, te acabas de comer chocolate con papá ¿Cómo no vas a ser capaz de comerte una calabaza, morita? Es que esa cabalaza está... Mira, me voy a tomar una sola Una sola, ahí está Es que esa cabalaza, Ale, papá, ha estado aquí afuera y eso estaba muy sucio Y uno no puede comer cosas sucias Mira, no me interesa, morita, no vas a comer más dulces, ya está Pero déjame, déjame Voy a hacerte comida nutritiva en la cocina Bueno, ven, vamos a la cocina, hazme comida nutritiva, ven, ven, ahí, entra, entra Ah, yo quiero un huevo frito y verduras, ¿ok, papá? Pero te quiero ver aquí en la cocina, vente para acá Sí, ya estoy yendo, ya estoy yendo, ya estoy yendo, papá, ve a cocinar, tú ve a cocinar, ya estoy llegando Papá, puedes entrar a cocinar, por favor, mientras se planeó Un baile, un baile, un baile, un baile, bueno, voy a cocinar Gracias, papá, ya te baile, adiós Ay, Dios mío, papá, papá está cocinando cosas de vegetales y verduras y todo eso, chicos Así que voy a aprovechar ese momento para comerme toda, todos los dulces Y cuando venga papá, no va a haber ningún dulce y al final es que yo me lo comí Ay, sí, 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 mira, mira cuánto chocolate Me lo como todo, me lo como todo, me lo como todo Morita, ya casi está la carne No, 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 me lo tengo que comer todo rápido Todo, 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 chocolate, chocolate Ay, 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 estoy vomitando, estoy vomitando Ay, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué saltó tan alto? Ay, será Ay, Dios mío, chicos, estoy saltando muy alto porque tengo todos los dulces en el estómago Mira, mira, mira cuánto ¡Ah! ¿Por qué estoy vomitando? ¡Ay, no! Papá se va a enterar No, 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 papá Morita, me falta la última carne y voy Ay, no, 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 cómete todo el chocolate ya, cómete todo el chocolate ya Así que venga papá Ay, no, 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 no Ay, no, no, chocolate, chocolate, chocolate Ahí está, este también Estoy vomitando mucho Ay, no, dejo de saltar No me puedo creer lo que estoy viendo Hola, papá, ¿cómo estás? No hay nada aquí Te prometo que lo llevo todo fuera No me puedo creer lo que estoy viendo No hay nada aquí, papá, todo es mental Te lo prometo que todo es mental Mira, mira Ha llenado mi suelo de vómito Y te has comido todo el dulce que te he dicho que no te comas Ya está, papá No hay nada, papá, te lo prometo No es que yo me haya comido todo el chocolate Porque yo no me he comido todo el chocolate Mira, 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 mira Yo no me he comido todo el chocolate No es que yo estoy yendo demasiado rápido Porque yo no estoy comiendo el chocolate Es que yo no estoy muy hiperativa Porque no solo sabía que... Mira lo que has hecho con tu cuerpo En comer tanto chocolate Hola, ya, 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 ya No sé qué está pasando, no sé qué está pasando, papá No puedo dejar de correr, no puedo dejar de correr No puede ser Voy a tener que lastimosamente castigarte Come pollo para empezar Pero ese pollo está podido, papá Ni siquiera... Come carne No Come más carne No Come más carne Dulce, yo quiero dulce Come carne No No vas a comer más dulce Vas a comer esto No, yo quiero Me voy, me voy Y ya está, no vas a tomar más dulces No vas a tomar más dulces ¿Cómo que te vas a escapar? Te voy a meter en la cárcel de bebés Por haberte comido todos los dos No Yo ya me escapé una vez de esa cárcel Y no, me voy a volver a escapar Me voy a tomar la misión Pues ya no serán dos veces Te has escapado una, pero dos no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya no estoy Ya no estoy Ya no estoy Ya no estoy No estás castigada Me metió en la cárcel Tranquilo Yo sé cómo solucionar esto Es pa 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 Libre Escapado de mi cárcel No 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 Chicos ¿Qué hicimos? Nos dejamos de papá ¿Por qué no nos dejó comer dulces en Cuchos Daddy? No